Pero picante, Tibi, picante, Tibi, pero picante, ¿y qué fue, bro? No, porque tú... Pero te pusiste esa camisita para sorprender, me fue. Sí, porque tú sabes que cada flow tiene su nivel. Digo, ponte, bro, ya tengo que bajar en camisama. Es cierto, es cierto. Y no cualquier camisa, ¿no? No, esa camisa es cera. Tú le dices que va a ir a Ovanto con Gómez. No, 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 no. De hecho, yo le he mirado un par de veces, tú sabes que tú cambias el clóset en enero. Tenemos que hablar tranquilo. Sí, Dios quiere. Sí, 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 sí. Sí, pero no hagas bulles, porque después se quillan, y que mierda, a brea, nada más. A brea, nada más, ¿y entonces? Y cuál es la preferencia, digo, no, ustedes están... No, tú le dices, a ver, a hacer mentiras antes, tú sabes que le de ahí el... Vaina bleacher, no, porque hay bleacher, hay preferencia. Y ahí es front stage. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Hasta en el dogado con los pelotés. Tú no sabes. Tibi, ¿de dónde salió eso de Chucky? Ese término que la gente pregunta, dice, ¿cómo es que está anda Chucky? ¿Qué es eso? Tú sabes que yo nací en Crito Rey, en Crito Rey esa jerga es usada por los gretis, por los tigres que andan cabras. Y me nació eso en el estudio, y tú supieras, fue algo que no me lo esperaba, porque yo lo hice como un freestyle, digo, mire, andamos Chucky, andamos cabras para... Tú me entiendes, como para decirle a la gente de dos formas, saliste a beber, anda Chucky, te emborrachaste y te pusiste cabra. Saliste con una tipa, mire, me fui Chucky con una chori. Sí, sí, sí. 700 para eso, 300 para eso, y uno y medio para el picapollo. Y anda cabra, demasiado cabra, demasiado Chucky. No me gusta cuando hablan así, porque entonces, tú entiendes que yo te entendí, entonces yo no puedo decirte nada. Mierda. O sea... No, porque esos son códigos, que tú tienes que descifrarlos. Porque para eso son los códigos. Entonces se supone que yo te entendí, entonces el público tiene que entender que yo entendí. Claro. Ok, entonces dime una... Hagámonos de cuenta que no entendimos. Y no entendemos nada. Claro. Colaboraciones de TV. Este 2018 venimos con algo con Shadow Blow. Ay, es duro. Venimos con mi hermano Bulloba Family, venimos con Químico Ultra Mega, Goldie Boy, también viene algo con Goldie Boy, de la nueva... Viene la nueva era con El Imán. Duro, El Imán. Julián. Es duro. Lilo 100, RC La Sensación. Ah, pero bien, bien, mucho. Suaga también de Santiago, que es un talento nuevo con él. ¿Qué te digo? Nosotros venimos con un proyecto que se llama La Nueva Era, de las manos del Bárbaro, que va a romper, si yo lo permito. Bárbaro Records, sí. Naki Naki Records. Duro, duro. ¿Tú te has firmado ahora mismo? Naki Naki Records, mi compañía. ¿Esa es la compañía que tenía Bulloba? Sí. Ey, tengo buena memoria. Mira, Bulloba te pautó bien aquí en la emisora. ¿Ustedes se llevan? Bulloba, mi hermano. Bulloba te pautó bien y dijo, digo, yo lo escuché mencionando esa palabra, Chucky, también en algún momento. Sí, porque te digo, la jerga, gracias a Dios, se pegó también, la jerga, sí, porque es una jerga de barrio. Y qué te digo, Bulloba fue uno de los primeros artistas que yo puedo decir que me dieron la oportunidad de darme a conocer en el ámbito de lo que era la música urbana. Cuando salió la tiradera de King James, no sé si tú recuerdas esa tiradera, que fue una de las tiraderas que fue para el batallón, para LR, que fueron casi otros artistas que Bulloba le tiró. Yo fui y hice el coro de esa canción. ¿Cómo decía ese coro? Con el número 6 en la espalda de King James, con la bendición que Dios me guarda. A ningún barrio yo le doy la espalda, ellos son los que a mí me respaldan. Yo sigo siendo el control de King James, de King James. Yo sigo siendo el control. Magnita, tú sabes. Pero tú canta, Tibi. Sí, porque todo uno lo lleva ahí, mira, brea. Pero tú canta y rapea y tienes flow. Y soy compositor, gracias a Dios. Pero tú eres completo, Tibi. Jamón, queso y pollo. ¿Qué te falta, entonces? El cachú con el aderezo por arriba. Nada más. Que eso es ya el brillo que viene de momento a través de la fama y la diligencia. Sí, porque tú sabes que estamos... Todavía falta un par de brillos. Ya tú estás agotando el proceso y ya tú es la emisora más importante que, debo decirlo, que da suerte venir aquí a morir. Sí, te dije que me siento agradecido por ti, que es la emisora número uno del país. Claro, es cierto. Flow, tú sabes, marico con frito, la parrilla. Sí, 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 sí. Tibi, el video de esta canción de Chucky. Gracias, papá Dios. Un millón setecientas mil visitas en YouTube en tres meses. Un millón setecientas mil visitas. Pero bien. Sí, gracias a Dios y al público. Y Emanuel Espinoza, Jeremy Design, Rudy Design, que fueron los tigres que se fajaron a hacer ese video. Sin cuarto. Atrás de Naki. Sin cuarto. Esos son los buenos. Humildemente, sin cuarto. No, vamos para acá a grabar, ¿no? Que son las diez, vámonos, mentira. Tenemos hambre, vamos a hacerlo. O sea, que la vaina estaba prevista a salir bien, desde un principio. Tienes que grabarte entonces para el video con ellos ahora. Sí, mi tema nuevo, delincuente, que ya estoy cuadrando lo que es las locaciones. Es un rap. Delincuente es un dembow, pero con la misma línea de Chucky, con el palabreo. Bueno, pues, es un dembow, vamos a hacerlo ahora. Dale. Mortal ciento.